Con cariño para ti, Belén y la cumbia Eres tú, mi niño consentido, tú mi corazón Solo quiero estar contigo, no me dejes nunca Estoy enamorada y sabes que sin ti, sin ti no soy nada Ven amor, ven amor, serás mi consentido, te doy todo mi amor Ven amor, tú mi amor, serás mi consentido, te doy todo mi amor Eres tú, mi niño consentido, tú mi corazón Solo quiero estar contigo, no me dejes nunca Estoy enamorada y sabes que sin ti, sin ti no soy nada Ven amor, ven amor, serás mi consentido, te doy todo mi amor Ven amor, tú mi amor, serás mi consentido, te doy todo mi amor Mis consentidos, Alberto Sánchez y Alicia Hernández, esta es tu cumbia Eres tú, mi niño consentido, tú mi corazón Solo quiero estar contigo, solo quiero estar contigo, no me dejes nunca Estoy enamorada y sabes que sin ti, sin ti no soy nada Ven amor, ven amor, serás mi consentido, te doy todo mi amor Ven amor, ven amor, serás mi consentido, te doy todo mi amor